No era la primera vez que me ha pasado, pues la primera vez que me había pasado no era un acto tal cual, como el sábado pasado, era un acto que era un poco gracioso, que era un poco de bromea, pues esto no lo cogía a la verdad nada, pues lo que ocurrió este sábado pasado era una cosa horrible que no podía aguantar, era una tristeza, era muy feo. El primer momento era cuando me está insultando, cuando me está diciendo cosas racistas, me está diciendo de todo, pues mi reacción solo era ir con tranquilidad, con todo, yo fui también a saltar ahí para hablarlo, porque era lo que me ha venido en mi cabeza de primero, y lo hice para manifestarlo, para cogerlo, para preguntarlo por qué me está insultando y por qué me está tratando de racista y tal, no era un gesto agresivo para nada para mí, pues solo para preguntarle el por qué. Me siento jodido, me siento jodido, pero ahora estoy un poco mejor de todo lo que ha pasado, pues y también da ver soltarlo para que la gente lo vea y tal.